Los cinco partidos de la subserie entre piratas y elefantes en el estadio 5 de septiembre de Cienfocos resultaron muy disputados, con la mejor parte para los pineros que ganaron la subserie con tres sonrisas y dos descalabos. En su afán de preservar su liderazgo en la serie 62, los piratas lograron neutralizar a los principales artilleros de la Perla del Sol. Del buen paso de los pineros y las estrategias empleadas en el enfrentamiento con los perla sureños, es más que el pinero dio a sus consideraciones. Con el estudio de la sabermetría, anular un poco ese bateo y eso es lo que nos ha dado al traste de la victoria que hemos tenido. Vamos por buen camino, esperando seguir mejorando algunos de los renglones para poder optar por clasificar y tener opciones después de pasar a los seis primeros. Los elefantes, pese a perder la subserie, tuvieron a su favor el mejor desempeño del cuerpo de los serpentineros de todos los enfrentamientos efectuados hasta el momento, donde Islay Sotolongo se reafirma como el tirador con más victorias del equipo, con cuatro, y el novato Kelvin Hernández, aunque no ha podido conseguir su primer triunfo en el certamen, experimenta un mayor dominio sobre los bateadores. Sotolongo y Kelvin dieron sus consideraciones del trabajo que realizan y sus expectativas. El picheo está aguantando un poquito más ahora y el bateo está un poquito abajo porque todos tienen su momento en que va decayendo un poquito el picheo, otros bateos y así, pero bueno, los pichos vamos a seguirle haciendo nuestro trabajo. No, es que espere lo mejor de nosotros, que vamos a darlo todo en el terreno, a ver si podemos ganar 6, 7 juegos en esta subserie ahora para afuera, en estos 10 juegos que tenemos para afuera. En cuanto a mí me he preparado bastante bien, lo seguiré haciendo y tratar de dar lo mejor para el equipo y apoyar en el picheo y esperar la primera victoria para mí en lo personal y apoyar al equipo en todas las victorias que haga falta. Si bien, hasta el enfrentamiento con los piratas en la ofensiva sureña marcaba pautas en el torneo con un promedio colectivo de bateos de más de 300 en este cotejo, fueron silenciados. De ello nos comenta el entrenador de bateos de los Paquiternos. La estrategia nos está enfocado en lo que es la ofensiva, la ofensiva está pasando por un momento.